Que si te agarro huevoneando te voy a matar cabrón ¿Me oíste? Que si te agarro huevoneando te voy a matar Este día que dijo María que si terminas todas las carpetas en los tres pisos Que no hay problema y te vas a las 1 de la mañana ¿Ok? Ya me dijo, no te preocupes ¿Ok? Ha 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 Pfff C Acc 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 Acc